Aplausos Y a los compañeros que nos están Al Tano A Diego Espero que la próxima podamos venir Y ocupar la casa del Tano Y zarparle todo el terreno Feliz cumpleaños Rolito Un abrazo grande de Córdoba Rolos, feliz cumpleaños Que la pases linda Y te estamos extrañando acá Para vos Pará, pará Perdón, perdón Perdón, perdón Mirá lo que pasa que no monetiza bien Si es más de un minuto el video Está Diego, está el Tano Que tampoco he pedido un venido Marito 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 Tito Tito, Tito no quiso Tito no quiso Bueno, pero no quiso Pero bueno, lo extrañamos igual Bueno, un poco Pero bueno Y ahora un abrazo grande Para Rolos con el cumpleaños Ya festejaremos Ya lo vamos a festejar Un abrazo grande de Rolos Feliz cumple Que la pases linda Y ojalá puedan ver en la próxima Dale Saludos para quién? Vos ya Para la 30 Qué grande Estito Feliz cumpleaños Un saludo para todos los compañeros Que no pudieron venir Y bueno En la próxima estaremos todos Dale Faradón Feliz cumpleaños Rolos Que estés pasando un buen día Y bueno Una pena los que no pudieron venir Pero bueno Queremos como dicen En la próxima Estar todos juntos Sí Está bien Es más Pero trajimos Personaje importado Lo trajimos Godínez Qué grande Godínez Pablito Le decís Feliz cumpleaños a Rolos Feliz cumpleaños Estamos extrañando tus asados Que la pases linda Gracias Pablito Bueno Saludos para todos muchachos Acá estamos cagándonos de risa Divirtiéndonos Pasándola bárbaro Chau chau Aplausos